Vamos a charlar para derfe.ar con el secretario general de la CTA de las y los trabajadores de Santa Fe, me refiero a José Testoni. ¿Cómo estás José? Andrés Batistera te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días Andrés, no sé, para vos y toda la audiencia. Queríamos escucharte José en relación al veredicto de la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner en la jornada de ayer, todo tuyo. Bueno, creo que las situaciones que estamos viviendo en la Argentina en estos últimos días, que no se reducen solamente a la sentencia del tribunal en el día de ayer, sino que también están profundamente atravesadas por estos chats que se dieron a conocer en los últimos días. Creo que exime hasta al más desinformado de la conclusión de que estamos frente a un poder que ha definido impedir por cualquier medio, por cualquier medio que expresiones populares, que expresiones políticas que tienen chances electorales, que son competitivas electoralmente, lleguen a poder gobernar nuestra patria, y que van a buscar cualquier medio. La connivencia de esta mafia judicial, porque ya es peor que el lawfare que le hicieron a Lula, yo diría. Lo que está pasando en la Argentina es directamente una mafia digitada por un poder que ha crecido mucho en las últimas décadas, que es el poder mediático del Grupo Clarín, que ya interviene hasta en la designación de jueces, ya no en los fallos, sino hasta la constitución de la Administración de Justicia, y que articula sectores de poder locales y transnacionales, como es el caso de Lewis, pero podríamos mencionar cientos de casos más, bueno, con un objetivo claro, que es, en primer lugar, que se gobierne acorde a sus intereses, y que cuando haya algún gobierno que no lo haga, que toda la sociedad conozca el escarmiento de quien osó plantarse ante sus designios. Esto es lo que está pareciendo Cristina, Cristina claramente, con lo que fue el impulso a la ley de medios, con lo que fue con el impulso a la desmonopolización, y a la negativa de unificar lo que era la telefonía con la distribución, y con la producción de contenidos, que ya era una concentración alta, pero esa durante su gobierno se opuso a la compra de Telecom por parte del Grupo Clarín, bueno, se la están cobrando, se la están cobrando esta y muchas más, donde, bueno, hay una conjunción de intereses de los grandes poderes para impedir que la Argentina tenga un gobierno que se le plante a los poderosos. Y ahora es un episodio más de esto, ¿no? Cualquiera que esté bastante informado sabía, más o menos informado. Yo no me sorprendo por el fallo, pero sí, creo que me preocupa muchísimo, y bueno, más que preocuparme, me debe ocupar como dirigente sindical para que nuestras bases, nuestros representados tengan una lectura clara de la gravedad de lo que está sucediendo en la Argentina. Claro, hacia ahí iba a apuntar mi pregunta, José, más allá de la lectura, digo, y las acciones que hay que haber como representante del sector de la militancia, como representante sindical, a partir de ahora, ¿qué hay que hacer desde las bases, desde la militancia? No, nosotros no vamos a cambiar lo que hacemos cotidianamente. Nuestra tarea desde lo sindical es seguir disputando la riqueza, es seguir tratando de que se reconozca el trabajo salarialmente y en condiciones de trabajo, organizar a los millones y millones de trabajadores que no tienen organización. Nosotros cotidianamente estamos conformando y alentando la conformación de cooperativas, de diferentes grupalidades que puedan ir resolviendo, que lo que hacen informalmente lo empiecen a hacer con condiciones, digamos, eso no va a cambiar. El tema es que nosotros sabemos que no hay lucha sindical exitosa en un país que lo gobiernan estos muchachos que quieren meter preso a Cristina. No hay posibilidad, no hay salida sindical, se decía la vez pasada, en una frase correctísima, sin salida política. Entonces, si bien nosotros no vamos a cambiar nuestra actividad, no vamos a dejar de hacer lo que venimos haciendo, que es generando marcos de unidad y de organización de toda la clase trabajadora, hoy tiene que estar también vinculado a encontrar una salida electoral, y esa salida electoral, que podría haber sido una candidatura de Cristina, hoy, por el discurso de Cristina y por las acciones del Poder Judicial, está seriamente en dudas. Creo que hay que trabajar, son momentos de mucho debate a ser interior, de mucha discusión, y también de posicionarse con claridad, digamos, haciendo una lectura de lo que está pasando. Esto es lo que me parece que es lo que toca en esta etapa. En cada lugar donde nosotros estemos, estamos obligados a esclarecer en la sociedad por qué pasan estas cosas en nuestro país, y a favor de qué intereses se toman estas decisiones que tomó ayer este tribunal. Claro, José, ¿cómo se revierte esto de tener un Poder Judicial cooptado por sectores del Poder Real, asociados a lo que hoy es Juntos por el Cambio y demás? Digo, ¿por dónde se empieza ese laburo también? A ver, hay sectores importantes de la justicia, de la administración de justicia, vamos a llamarla como debe ser, que actúan noblemente, que actúan conforme a derecho y a la Constitución. Bueno, creo que es desde ahí que tiene que empezar a revertirse la situación. Tiene que haber una demanda de toda la sociedad, una mirada hacia ese poder omnímodo que capta las clases, porque, digamos, estos sectores que uno rescata, la justicia que trabajan con independencia, que trabajan con profesionalismo, con honestidad, nunca saben en el sorteo de las causas que le interesan al poder. Pero son los que tienen que ir ocupando los lugares más importantes. En un momento hubo un movimiento muy importante, justicia legítima. Yo como trabajador y como parte de la docencia, nunca creí en las reformas externas. Creo que lo mejor que tiene que pasar es que haya autorreformas. Sí tiene que haber una conciencia social de que tiene que cambiar la administración de justicia, de que tiene que dejar de responder siempre a los poderosos en las causas emblemáticas, pero independientemente tiene que haber, desde el propio organismo, desde el propio sector, tienen que surgir los sectores y los emergentes que planteen la transformación desde adentro. Las transformaciones desde afuera impuestas nunca llegan a buen término, sea en la justicia, sea en educación, en salud, en la industria, donde sea. Lo mejor de cada casa son los que tienen que hoy liderar esa transformación con un apoyo social, político, sindical, insistiendo en la necesidad de que eso se lleve adelante. No será este espacio que en su momento se había constituido, que era justicia legítima, bueno, que sea otro, pero que se empiece a plantear, digamos, que todos seamos nada más ni nada menos, que podamos ser iguales ante la ley. Una cosa que evidentemente queda a las claras en este momento que nos sucede, ¿no? Los procesamientos por falso testimonio que cayeron sobre determinados declarantes en su momento no sucedieron cuando se trata de causas, cuando se tratan de los falsos testimonios del poder. Podemos hablar de esto, o de Milman, o de tantas otras cosas que sucedieron en la Argentina, digamos. Evidentemente, esa connivencia que está habiendo entre los medios nacionales de comunicación hegemónicos, que condenan preventivamente, y luego jueces que no se pueden mover de esa condena, más empresarios, más embajadas, que operan en el mismo circuito, es algo que hay que transformar, que hay que ponerlo en la agenda, porque si no, no hay ninguna posibilidad que haya democracia en la Argentina. Se van a blanquear con cuatro o cinco pavadas, pero cuando haya discusiones importantes, siempre van a fallar a favor del poder, y eso queda claro con el accionar de Comodoro Pi, la Corte Suprema de Justicia. José, te agradecemos por este momento con Derfeb.ar. La seguimos pronto. Gracias a usted y a disposición. Como siempre.